Tenía ganas de este momento, después del año que llevo aquí, la verdad que tenía bastantes ganas de poder quedarme más tiempo y bastante feliz. ¿Quién me lo iba a decir? Las cosas del fútbol, lo que ha pasado todo y ahora cuatro años más aquí, la verdad que es una magnífica noticia. Es de los clubes más grandes de España y el poder estar aquí tanto tiempo, la verdad que para mí es un orgullo y por dentro estoy lleno de felicidad y con ganas de seguir aquí mucho tiempo. Vine aquí cedido, está claro, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta de lo que es Valencia, de lo que es la afición, el equipo, lo que supone en esta ciudad y me ha encantado el año que he estado aquí, compañeros, la conexión que he tenido con el público, trabajadores, todo el mundo. Me ha hecho un año súper bonito independientemente de lo que hemos hecho, pero la verdad que he estado súper cómodo y no tenía ninguna duda de que quería seguir aquí. Está claro que para estar aquí tenía que hacer un buen año, tenía que merecerme el poder continuar aquí. Tiene pinta de que así ha sido porque así lo han decidido el Valencia Club de Fútbol y bueno, intentar mejorar lo que queda de este año y del siguiente, pues cuanto más mejor. Es fácil, la verdad que los compañeros son una maravilla, son personas increíbles y bueno, es verdad que yo también soy una persona muy abierta, que siempre está contenta, feliz, intentando hacer reír a la gente y bueno, creo que eso, las dos cosas han colaborado para que mi adaptación aquí, pues sea súper rápida y la verdad que muy contento. El año que viene vamos a luchar por estar donde se merece el Valencia, que no lo vamos a dejar de intentar y que tarde o temprano estén tranquilos, porque el Valencia va a ir para arriba seguro. La comodidad también de estar aquí, estoy cerca de mi casa, mi familia creo que no se han perdido ningún partido aquí porque al final, quieras o no, está tres horas más o menos en coche, que prácticamente no es nada y bueno, los compañeros tal, tengo una buena relación. También he ido a ver bastante al filial porque cuando han subido los chavales la verdad que igual suben con una predisposición increíble y bueno, me apetece verlos, igual que cuando yo estaba en el filial del Getafe, para mí era una ilusión que me vieran y bueno, ahora pues cuando tengo la oportunidad salgo a entrenar y me quedo a verlos porque la verdad que encima ellos también han hecho un año genial y se lo merecían. Me dijeron de los primeros días que aquí lo que la gente le gusta es la gente que curra y bueno, sabía que desde que me dijeron eso iba a cuadrar bien aquí porque creo que soy una persona currante, que a mí nadie me ha regalado nada y que creo que todo éxito está detrás del trabajo.